Oye, ahí estuve la dicha, quizá la desdicha de volver a verte. Compartí contigo, como amigo, aunque parecía que un frío intenso en mí, pero en la cucha, te voy a decir la niña, en la cucha. No te sientas mal, no te he olvidado todavía, no vaya a llorar, con el sueño que eres mía me hace falta, no vuelva a querer, la pasamos bien, niña lo presentía. Después de tanto dialogamos como amigo, pero hay cosas que me hacen daño, que no digo, que estoy en debatón de orgullo cada vez que yo te miro, que me muevo por estar contigo. Que solo al verte unos metros de mi cuerpo siento ganas de cruzar esa frontera, por el precio que me llama, que es igual que yo hay ganas de olvidarnos de ayer. No te sientas mal, no te he olvidado todavía, no vaya a llorar, con el sueño que eres mía me hace falta, no vuelva a querer, la pasamos bien, niña lo presentía. No te sientas mal, no te he olvidado todavía, no vaya a llorar, con el sueño que eres mía me hace falta, no vuelva a querer, la pasamos bien, niña lo presentía. Estoy llorando en el mar de tu mentira, retengo miedo a la forma en que me pida, quiero olvidar de lo hecho y resucitar mi pecho, además que lo que por ahí me han dicho. Por el amar sin importar de la vida, volver a darte mi amor sin medida, asegurarme de tenerte de hoy, para siempre, para siempre mía. Pero una voz en el oído me dice, con cuidado que no me deslice, que me hace falta poco, que me vuelvo loco, que si vuelvo contigo me equivoco y no te sientas mal. Yo no te olvido, yo no te olvido, aún me cuello de tus ojos, de tu cuerpo, de tu boca, de la forma que me toca, de que la poquín cabeza se me está volviendo loca. Y no te sientas mal, el tiempo no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca. No te olvido todavía, no voy a llorar, con los sueños que venía, se falta, no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca. No te olvido todavía, no voy a llorar, con los sueños que venía, se falta, no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca.